Hola guitarristas, yo soy Carlos Molina del canal Guitarra Clásica Online y en este video te voy a enseñar a tocar el preludio número 4 de Hitor Villalobos En este video vamos a ir paso por paso y te voy a enseñar cada una de las frases, cada una de las digitaciones te voy a dar algunos consejos, te voy a decir por qué elegí tan las digitaciones y te van a estar apareciendo los fragmentos de las tablaturas y las partituras que vaya tocando en la pantalla Ya tengo un tutorial de este preludio y tengo otros tutoriales en los que simplemente aparezco tocando la guitarra y aparece la tablatura y la partitura abajo Si quieres ir a checar el tutorial de este preludio aquí te lo dejo pero me he dado cuenta que creo que pueden aprender más con este tipo de videos en los que hablo en los que vamos paso a paso viendo cada una de las frases además de que creo que tienen más vistas Quiero visitas chingada madre Así que platícame, ¿cómo te gustan los tutoriales? ¿Quieres simplemente verme tocar la obra y que aparezca abajo la partitura y la tablatura? ¿O quieres que hable y vayamos paso a paso aprendiendo la obra? De verdad, me interesa mucho tu opinión, déjamela aquí abajo en los comentarios Bien, vamos a comenzar Como sabes, los preludios de Villalobos son homenajes En este caso, el preludio número 4 es un homenaje al indio brasileño Yo siempre me he imaginado este preludio como si fuera un cello acompañado con un piano Así que si no tienes muy presente cómo suena el cello te recomiendo que escuches, por ejemplo, la elegía de Fauré Intérpretes como Jacqueline Dupré O incluso arreglos para cello de, por ejemplo, el grupo dos cellos que son muy populares Para que vayas familiarizándote con cómo suena este instrumento Ok, la primera frase sería Para tocarla simplemente colocamos nuestro dedo 3 en la tercera cuerda en el noveno traste Este sería un mi Después preparamos nuestro dedo número 2 igualmente en el noveno traste con el si Y con nuestro dedo número 3 tocamos el sol del décimo traste Tenemos preparado ya el fa Del noveno traste Y lo que yo hago es recorrer al quinto traste Para tocar el re Y resolver al mi Y el acompañamiento se toca con cuerdas al aire Ahora, lo que yo te recomiendo, por ejemplo, en esta primera frase Y por qué elegiste digitación Es mucha gente, por ejemplo, la toca Comenzando a partir del doceo traste del mi Esto, al menos que tengas una guitarra muy buena O que seas muy sutil en el toque No es muy bueno Porque a partir de ya esta zona La guitarra empieza a sonar un poco dura Además de que algunas desafinan Y a mí no me gusta, por ejemplo, esta digitación Que hacen con la segunda cuerda Porque la sonoridad de la segunda cuerda No me gusta cómo suena vibrada Me gusta más cómo suena esta parte de acá Me recuerda más, como dije, a un cello Además de que esta digitación que hacemos De recorrer el dedo con un portamento Me recuerda más a algo que haría, por ejemplo, un cello Esto me parece un poco más guitarrístico Si quieres utilizar esta digitación está bien A mí me gusta más esta de acá Ahora, con respecto al vibrato Hay gente que vibra cada una de las notas A mí me parece una muy buena idea Pero me gusta más que seleccionar las notas Que vamos a vibrar Por ejemplo, a mí me gusta vibrar el mi del inicio Ese fa Y el mi del final Recuerda que el vibrato sirve para realzar las notas Si vibramos cada una de las notas Se pierde la emotividad en el vibrato Se pierde el sentido del vibrato Y por último, otro tip del vibrato Es que conforme vamos usando más dedos Para utilizar el vibrato El vibrato se vuelve más intenso Por ejemplo, si aquí tengo un vibrato con un dedo No es lo mismo que utilice dos dedos para vibrar Que utilice tres, por ejemplo O que utilice incluso cuatro Entonces, dependiendo del vibrato que quieras Puedes utilizar más dedos Eso es un tip para vibrar Ahora, con esta agitación Lo que te quedan Te quedan justo los vibratos Aquí Aquí, por ejemplo Utilizo dos dedos en el primer mi Para vibrar Y justo te quedan dos dedos acá para ese fa Igualmente para recorrer Otra cosa importante en esta primera sección Es justamente este portamento Cuida que no se convierta en un glisado Que no sea Simplemente que sea algo sutil Que no se apague la nota Y ya para terminar esta sección Las cuerdas al aire La sensación que tienes que tener Cuando tocas ese Ese dieciséisavo Que llega al octavo del acompañamiento Para empezar pide piano Pero Pide pianísimo Pero cuida que es un pianísimo Que todavía pueda bajar un poco más Como si se fuera desvaneciendo esa parte Y otra cosa que se me olvidaba También con respecto al vibrato Es que cuides Primero escuchar la nota Y después vibrar No quieras vibrar luego luego Porque puede sonar Como si estuviera un poquito desafinado Entonces Primero escucha la nota claramente Y después vibra Se me había olvidado decirles eso Y ahora Retomamos lo del acompañamiento Es que Tiene que ser muy suave Tiene que Como si estuvieras Como acariciando tu mano Es más o menos Esa sensación Que te tiene que dar Cuando haces esa parte Del acompañamiento La siguiente frase Es básicamente lo mismo Solo que añade unas variaciones rítmicas Y cuida que se vaya desvaneciendo El acompañamiento ¿Ok? La siguiente frase Lo que yo hago es preparar Aquí es el Fa Y ya tengo el Mi y el Re En posición de quíntuplo Que sería Y te acuerdas Lo que vimos del portamento De la primera parte Igual lo aplicamos aquí Y el acompañamiento va aquí Tocamos el Do de la tercera cuerda Y el Fa natural De la cuarta cuerda El mismo principio Que vimos en un inicio Cuida que se vaya desvaneciendo Además de que cuida Que no se apague el La Con tu Con tu dedo número 3 Que no se apague el La al aire Ya en esta frase Y en las demás Tú con las bases que te dije Puedes decidir Si quieres vibrar todo O quieres seleccionar O que notas quieres vibrar Y otro tip de vibrato Es que no vibres las notas cortas Porque tienden a sonar desafinado ¿Ok? Entonces Con estas bases que te digo Ya puedes seleccionar que vibrar Bueno, continuamos Y continuamos en sexta cuerda La siguiente frase sería En sexta cuerda Tocamos el Do Ya tengo preparado El Si y el La Portamento Y el Mi al aire Para caer al Fa natural Aquí hacemos un acompañamiento Como si fuera un Mi mayor Con nuestros dos Tocamos el Sol sostenido Y Bueno, un Mi mayor siete Porque tiene el Re Y el mismo principio Que venimos haciendo En todos los acompañamientos Hasta ahora Bueno, posteriormente Lo que he visto Que algunos guitarristas Hacen es tocar La, el A, el aire Y el Fa No recuerdo Si Luisa sigue en el tutorial Que está aquí arriba Sin embargo Siguiendo este principio Que te digo Del cello Y los portamentos Queda bien hacer El La En la En la sexta cuerda Y recorrer al Fa Es decir Quedaría de esta forma Y hacemos lo mismo Con el Si Recuerda Dos dedos Para que el vibrato Suene un poco Más intenso Y resolvemos al Mi Y al final Hace exactamente El mismo acompañamiento Que vimos Solo con Armónicos Tocamos el armónico De la sexta Tocamos el armónico De la quinta cuerda En el séptimo traste Y los armónicos De la cuerda Número dos Número tres Y número cuatro En el doceavo traste Es decir Queda más o menos esto Y recuerda También liberar Los armónicos Que no Que tu dedo No se quede ahí Tocas el armónico Y dejas que suene No es lo mismo Hacer esto Que hacer esto Esa sería La primera sección De este preludio Como puedes notar Tenemos estos temas Y acompañamiento Temas y acompañamiento Es básicamente La estructura Pero bueno Guitarrecistas Este video Ya está quedando muy largo Por lo que lo vamos a dejar aquí Esta es la primera parte Del tutorial Del preludio número cuatro De Hitor Villalobos Si quieres conseguir Las tablaturas Y partituras Lo único que tienes que hacer Es ir aquí abajo En la descripción Al sitio web que tengo Vas a la sección Que dice tabs y tutoriales Y ahí buscas La partitura Del preludio cuatro Solo das click En descargar pdf Y te da acceso Completamente gratis A la partitura Recuerda seguirnos En nuestras demás Redes sociales Que van a estar aquí En la descripción Facebook Instagram Aquí te voy a estar Dejando dos videos La segunda parte Del tutorial Y la clase Y otro video random Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!